que ha nacido de Dios, ha nacido en Belén, porque Cristo es Belén, y eso es lo que L era, el pan de vida, y Beth, B-E-T-H, significa casa, E-L es Dios, y E-L-H-E-M es Elem, que significa pan, y la casa del pan de Dios, y Jesucristo era la casa del pan de Dios, el pan de vida eterna, y todo hombre que ha nacido en Cristo, ha nacido en Belén, la casa del pan de Dios, y cómo es que la liga de estas iglesias hoy en día, ha formado una guarnición como los filisteos, para mantener a la gente alejada de ella, y cómo es que sus hombres valientes, sabiendo que David estaba ungido, e iba a llegar a ser rey algún día, muy impopular en ese entonces, porque era un fugitivo entre su pueblo, pero un día, llegó su llamamiento, tenía hombres valientes con él, y recuerden, esos hombres eran gentiles, casi todos ellos eran gentiles, un tipo muy hermoso de hoy, y un hombre era tan valiente, él mató 800 hombres con lo que, con su lanza, él mismo en un solo día, otro estaba parado en un campo de lentejas, y vino un ejército, una tropa, y todos ellos huyeron, y él se quedó allí, y mató hombres, hasta que se le cansaron sus brazos, y luego otro, como se metió de un salto a un foso, y mató a un león, en un día nevado, sin ayuda de nadie, y un filiste, o un egipcio, corrió hacia él, con una lanza larga, y él tomó una vara, y le rebató de su mano esta lanza con un golpe, cogió la lanza, y mató al mismo egipcio, y mató a 300 capitanes, y grandes hombres, David clamando, si pudiera beber una vez más, ven, de ese pozo, donde él solía darle de beber a sus ovejas, cuando salía en la mañana, del corral, querían beber agua, y estos hombres desenvainaron sus espadas, y pelearon con hombres por 15 millas, y le trajeron esta agua, y David dijo, lejos sea de mí, que yo la beba, y él la derramó sobre la tierra, como una alivación para el Señor, que tipo tan hermoso de la misma cosa de este Juan 3, 16, esta noche, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, y que hizo Cristo la vida que él tuvo para vivir eternamente, y la derramó sobre la tierra de sus venas, su vida natural, sobre la tierra, como una ofrenda por el pecado, por nosotros, y como los gentiles hoy, hombres de honor, hombres, grandes hombres, están tomando la espada, y parándose allí, y abriéndose paso para conseguir un trago de agua fresca para Cristo, nuestro David, que es muy impopular hoy, pero nuestro David, que sabemos que él viene con poder, él va a ahollar a toda nación bajo sus pies así, y la regirá con vara de hierro, y hombres verdaderamente valientes, parándose con la palabra de Dios, y cortando de lado a lado sin temor, porque sabemos que él viene con poder. Leamos ahora, después de Juan 3, 16, leamos la visita de los magos de San Mateo, el capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, de Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. De ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no regresaran, no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy extraño aquí, cómo es que Dios, de una forma menor, Dios sí le habla a la gente por medio de sueños, yo lo creo. Pero cómo es que Dios, en este caso, usó algo secundario. Ahora, un sueño es un sueño, si es interpretado correctamente, es lo mismo que una visión. Si es un sueño y siendo interpretado, Dios lo ha usado desde allá en el Antiguo Testamento y a través de las edades, y prometió volver a usarlo en los últimos días. Ahora la gente puede comer en exceso y demás, y tener pesadillas, y no son verdaderos sueños espirituales. No suena bien cuando uno lo lee, y algo de ello pudiera parecer correcto. Pero aún así, hay verdaderos sueños espirituales, y sabemos aquí en el tabernáculo que Dios le da a la gente sueños y son interpretados, y se cumplen si son verdaderos. Pero es una manera secundaria de hacerlo, ¿ven? Ahora, la razón que eso sucedió en ese entonces fue porque no había profeta en la tierra en ese tiempo para interpretar el sueño, ¿ven? No había profeta para interpretar los sueños como José y Daniel y aquellos profetas de la antigüedad. No habían tenido un profeta por 400 años, y Dios usó un sueño para el bienestar de su propio hijo. Lo hizo. Le dijo José, cuando era justo, no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Sin duda, ella le dijo de la visita de Gabriel y demás, y lo que él había dicho. Pero cuando vio que ella iba a ser madre, era demasiado raro. Ustedes saben, solo era algo muy diferente. Y ustedes saben, eso es lo que pasa hoy. Dios hace cosas raras, y es tan raro, a tal grado que aún hombres justos no lo pueden ver. José no lo podía entender. Era demasiado raro. Él era un buen hombre, nada mal con él. Era un buen hombre, un hombre justo, pero era tan raro, ¿ven? José tenía probablemente 40 años o 45, algo así afirman, cuando él y María se comprometieron. Pero aquí encontramos algo que nunca había sucedido. Una mujer comprometida con este hombre, y aún así se halló que iba a ser madre. Y era tan raro que José quiso dejarla. Pero justo en ese momento crucial, Dios envió su ángel, y se le apareció en un sueño. Y dijo, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué fe tan recién nacida debió haber tenido José cuando se levantó de allí, ¿ven? Él nunca tuvo necesidad de alguna interpretación. El sueño no fue en símbolos, fue algo directo. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No hay profeta que diera la interpretación, así que tenía que venir directamente, así directamente a Dios, de parte de Dios a José, ahora. Y Dios tomó esa manera secundaria. ¿Qué nos enseña aquí mismo antes que toquemos nuestro texto? Aquí está lo que nos enseña, que Dios puede usar cada facultad de nuestro ser si es entrega rendida a Él. Él puede usar nuestra mente, nuestro sueño, nuestra subconciencia, nuestra primera conciencia, nuestra lengua, nuestros cantos, nuestros ojos, nuestro, todo lo que tenemos puede ser usado por Dios si es entregado a Dios. ¿Ven? Todo lo que ustedes son, entréguenselo a Dios. Él usará cada medio y cada parte de ustedes, Él la usará. No importa lo que sea, Él la usará si es santificada para su propósito y llamado. Ahora, esta noche vamos a hablar sobre dones. Y quiero titular esto, sí. Lo escribí, anoté algo allí dentro. Cuando el hermano Neville subió aquí, los dones de Dios siempre son, encuentran, los dones de Dios siempre encuentran sus lugares. Los dones de Dios siempre son rechazados, pero realmente encuentran su lugar cuando... Ahora, observen el presente que estos magos compraron o le trajeron. Hoy nos damos cuenta de que intercambiamos regalos. Todos tienen que comprar un regalo y trata de calcular lo que la otra persona le va a dar para que le pueda dar algo que sea comparable. Y si no es así, bueno, en el año nuevo, Él siente que tiene que compensar por ello. Y cada uno estudiando y preocupándose y caminando de un lado al otro por el piso, los millonarios, cómo arreglárselas. Le dan tanto a este y a ese cuando está completamente mal. Está completamente la Navidad. Aquí solo hay un don que ustedes pueden dar, y ese es ustedes mismos. Entréguense a Dios porque Dios ya les ha dado su don. Ahora, solo hay una cosa que le deben a Dios, esa es ustedes mismos. Ahora, y muchas veces los nombres están en la Biblia. Ya no nos fijamos en eso hoy en día. Nosotros, ustedes frecuentemente me han oído despreciar este nombre de hijos llamando o la gente llamando sus hijos Ricky. Ahora, Ricky es un hombre horrible. ¿Ven? Y es un, ustedes no los deben llamar así. Si tienen a un niño llamado Ricky, por favor, cámbienselo a algo más. Ricky o Elvis o algo así. Ricky significa una rata. ¿Ven? Y así que ustedes, ustedes van, y lo que ustedes llaman una persona, eso causa un efecto. Una damita el otro día tenía a un niño allá llamado Ricky, y su nombre es Ricky, James Ricky. Y por cuanto era tan popular Ricky, ellos lo llamaron Ricky. Yo dije, cambies el nombre. Me fijo que algunas personas sentadas aquí mismo, ahora que tienen un pequeño nieto y su nombre es uno. Uno de los niños es un niño tan dulce y agradable, y el otro es Ricky. Y eso es lo que es. Solo obsérvenlo. Su naturaleza es así. Y él, le dije a algunos de sus abuelos o a alguien, le dije, díganle a la madre que le cambie el nombre a ese niño, que solo le cambie ese nombre, y observe lo que le sucede al niño. ¿Ven? Ustedes no quieren creer eso. Creemos que hemos vivido demasiado tiempo para eso. Si no hay algo en un nombre, entonces, ¿por qué cuando Jacob fue llamado Jacob, que significa un suplantador engañador, eso es lo que fue? Pero cuando él luchó con el Señor toda la noche, y el Señor le cambió su nombre, y cerca, cuando tenía como sesenta años, él cambió su nombre de Jacob a Israel, un príncipe delante de Dios. Y eso es lo que fue. ¿Por qué fue Abraham llamado, tuvo que ser llamado Abraham? ¿Antes que el bebé pudiera nacer? ¿Por qué fue Sarai llamada Sara antes que el bebé pudiera nacer? ¿Por qué fue Pablo o llamado? Su nombre era Saulo. Pero cuando se encontró con Jesús, él lo cambió de Saulo a Pablo. Cuando Simón fue cambiado de Simón a Pedro, que significa piedra pequeña, y todos sus nombres fueron cambiados, es porque lo que ustedes son llamados tiene algo que ver al respecto. Cuando hablan algo, se identifica a sí mismo. No quiero entrar en eso porque eso será para el próximo domingo de la noche, ¿ve? La identificación de una palabra. Y pero ahora nos damos cuenta de que estas cosas son tan verdaderas. Ahora observen, Dios, qué cosa más extraña es eso esta noche, el ver que esos hombres, los magos, hombres instruidos, grandes hombres, viniendo de allá, del oriente, que era Babilonia, la cual era la India. Y ellos nunca llegaron en una sola noche, ni salieron una noche, y llegaron la siguiente. Les tomó casi dos años para llegar allí. Ellos nunca vinieron a un bebé en un pesebre. Ellos vinieron a un niño, un niño. Y Herodes mató a los niños menores de dos años, ¿ven? Dando a entender que no era un bebé acostado en una cuna, pues sólo hubiera matado a todos los bebés. Pero mató a los niños para asegurarse de matarlo a todos los menores de dos años. Él limitó la edad porque sabía que no quería matar a muchos, a todos ellos, él solo, porque ellos eran más bien esclavos para él. Él quería matar, asegurarse de matarlo, así que él dijo, el niño tendrá como dos años. Así que todos los menores de dos años, mátenlos, ¿ven? Y eso cumplió lo que el profeta dijo que en Ramá sería oído un grito o clamor o lloro. Raquel llorando por sus hijos porque perecieron. Ahora, ¿se fijaron que estos magos, grandes hombres, estaban allá en Babilonia y vieron su estrella? Dijeron, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos vinieron del oriente donde vieron la estrella yendo hacia el oeste porque la India está al oeste, el noreste de Palestina. Y ellos pasaron por el río Tigris y cruzaron las llanuras, llegaron a Belén, donde encontraron al bebé. Y recuerden, José y ellos nunca se fueron de allí. Se fueron allá a Nazaret y criaron al niño allí mismo. Ahora, vemos aquí que ellos presentaron estos hombres siendo astrónomos y estudiando las estrellas y viendo estas luces celestiales misteriosas aparecer allá arriba, que algo estaba sucediendo. Ellos supieron que ese era el Mesías, el gobernador de los cielos y la tierra que iba a nacer. Y vinieron sabiendo que la Deidad sería contenida, moraría en la casa de un ser humano. Para mostrar que el testimonio de ellos, ustedes saben, ustedes saben sus vidas, hablan tan fuerte que sus palabras, a tal grado que no importa lo que digan. La gente sabe lo que son por lo que son. Y observen a estas personas, estos magos, ellos le trajeron, observen los dones que le trajeron. Identificó lo que pensaban que le era. Le trajeron oro, incienso y mirra. Y ahora observen lo que estos símbolos, acerca de los cuales quiero hablarles ahora. Es lo que estos símbolos significan. Ahora, tengo unas Escrituras escritas aquí que leeremos solo en un momento sobre eso, si es la voluntad del Señor. Ahora, oro, incienso y mirra. Ahora, el oro en la Biblia, cuán apropiado esto cuadra con Cristo, porque oro habla de la Deidad. El oro es Deidad. Llegaremos a eso solo en un momento. Incienso habla de servicio. Y mirra es muerte. Dios, Deidad, sirviendo para morir. Y eso es lo que Él era. La mismísima cosa que ellos trajeron identificaba lo que pensaban que Él era. Y hoy yo digo eso para nosotros. Las cosas que le traemos a Él identifica lo que nuestros pensamientos son acerca de Él. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Ven? Si ustedes son un... Si lo creen con todo su corazón, toda palabra de eso, lo identificará dándole todo lo que tienen a ello. ¿Ven? Pero si creen que es un buen lugar para asociarse con mejor gente por ahí en la iglesia y cosas así, eso es solo lo que dan. Solo unas pocas horas sociales con algunos de la congregación o algo. Pero si ustedes, si ustedes realmente lo creen con todo su corazón, entonces dan todo lo que está en ustedes a ello. ¿Ven? Y lo científica a ustedes que verdaderamente creen el mensaje, que creen que es la verdad. Mucha gente dice, yo puedo creer tanto así. Puedo creer así. Los discípulos, creo que la última vez aquí, hablé sobre eso. Creyentes, creyentes manufacturados e incrédulos. ¿No era eso? Yo no hablé sobre eso aquí. ¿Ven? Y cada persona, ¿cuál es su categoría? ¿Ven? Llegará a un punto donde puedan aceptar tanto de ello. No pueden aceptar al resto. Ahora, ¿cuán apropiados fueron estos dones para la jornada de Cristo en la tierra? Un bebé que nació aquí en la tierra. Y estos dones que los magos le trajeron cuadraron exactamente con su comisión de parte de Dios y su jornada en la tierra. Ahora lo primero, Dios, este era Dios. Jesús era Dios en la forma de hombre. Es difícil para que la gente se trague eso aún hoy. Que Él era Dios. Y Él, eso es lo que Él era. No era nada menos que Dios. Él era Dios manifestado en carne. Él era el creador en su propia creación. Ahora que Él era el creador en su creación, por medio de su creación, para su creación. Todo culmina en Dios. Toda la cosa. ¿No lo ven? La plenitud de Dios. Él era el creador a tal grado que era Dios. Y Él era un ser en la tierra, un ser de tiempo, que significa que debió tener un principio, por lo tanto, creó para sí mismo un cuerpo en el cual vivir. Dios, Él mismo, creó un cuerpo para sí mismo. ¿Ven? Para que por medio de esta creación, Él pudiera salvar la creación perdida que había creado. No hay nada que el hombre pueda aniquilar. No hay ni una sola cosa. Ustedes no pueden hacer nada para destruir completamente algo. Ustedes pudieran tomar un pedazo de papel y consumirlo. Pudieran incendiar un edificio. Pudieran incendiar un árbol. Ustedes no lo aniquilaron. Ustedes, ese calor allí, ese fuego que lo desintegra, eso solo son sustancias químicas estallando. Están volviendo a lo que eran en el principio. No son aniquiladas. Si consumen un pedazo de madera y el mundo dice, si viviéramos en la eternidad como Dios, y esas sustancias químicas de esa madera y ese fuego volvieran a sus principios originales y a lo que eran la desintegración de los átomos y demás, el mundo dice que permanecemos por millones de años. Eso pudiera volver a ser otro árbol exactamente como era. Uno no puede aniquilar nada porque es una palabra hablada de Dios. Amén. Oh, y eso me hace sentir religioso ahora. Ven, lo que Dios dice permanece para siempre. Amén. Ven, uno no puede aniquilar nada. Somos parte de esta tierra y nunca podemos ser completamente aniquilados. No, señor. El pecado, el alma, será aniquilada. Nos damos cuenta de eso, pero el cuerpo en el que vivimos no puede ser aniquilado. ¿Ven? Ahora, por lo tanto, Dios crió él mismo un cuerpo. Él era el Creador y crió su propia creación para que por medio de esta creación él pudiera salvar a los que estaban perdidos en su creación. Esos son ustedes y yo, criaturas del tiempo. Su palabra exactamente mostró que él y sus obras probaron que no era nada menos que el Creador. Él tomó un pedazo de pan y lo partió y siguió partiendo ese pedazo de pan y alimentó a cinco mil personas de eso y recogieron siete cestas de pedazos que quedaron. Y todos allí se llenaron completamente de pan. Él tomó un pescado y partió ese pescado. Ahora, si nos damos cuenta de que él crió ese pez en el principio, él crió ese pan en el principio, pero tomó ese pescado y partió ese pescado. Había sido un pez vivo y luego fue cocido o frito y cada vez que lo partía, lo que había sido asado o frito volvió a crecer el mismo minuto que él lo partió. Otro pescado cocido o frito. ¿No es eso maravilloso? Eso mostró que no era nada menos que Jehová. Y entonces él era el Creador que podía tomar su propia creación y por medio de su creación expresar quién era él. ¡Aleluya! Eso probó que él era lo que era. Él era deidad, así que el oro era apropiado para él, en la ofrenda de su nacimiento. Él era la deidad hecha carne. Pudiera insertar algo. No hay visitantes entre nosotros esta noche, supongo, así que en esta reunión de oración, pero permítanme decir algo. Jesús, cuando estuvo aquí, ahora esto es para pensar, no para, probablemente, atiendas, mejor dicho. Fíjense, solo para pensar, Jesús dijo en San Juan 14, 12, El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Se fijaron en eso? Fíjense. Ahora, ese fue el Hijo de Dios prometiéndole al creyente que cosas mayores que él hizo en estos últimos días, que el creyente haría cosas mayores que las que hizo. San Juan, el capítulo 14, el versículo 12. ¿Es correcto eso? ¿Creen que Jesús lo dijo? Fíjense, cuando Jesús creó pan, él tomó un pedazo de pan, y creó pan que ya había sido pan. Cuando creó pescado, tomó un pescado que primero fue criado un pez, y sacó otro pescado de él. ¿Es correcto eso? Él tomó agua que potencialmente hubiera llegado a ser vino, e hizo vino de él. ¿Es correcto eso? Pero nosotros lo hemos visto en medio de nosotros en estos últimos días, crear cosas sin que nada esté allí. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto? De crear una ardilla donde no había ardillas. Correcto. Oh, él es, permanece Dios. Él es tanto deidad hoy, como lo fue entonces, y alguna vez fue, o alguna vez será. Él sigue siendo Dios, y retando corazones a creerlo. Pero, mayores cosas que estas ustedes, sin nada que sostener y partir, háblenlo y así será.